La idea es que esto es un encuentro de jóvenes, donde los jóvenes van a descubrir cosas nuevas, van a aprender una nueva forma de vida y mejor lo llamamos un encuentro porque es el encuentro que vamos a tener, el punto de reunión, el punto en común que vamos a tener los jóvenes este fin de semana. Bueno, esto se hace en el Colegio Corazón de Jesús. ¿Quiénes participan? Bueno, para esto participa un grupo de galves que está encargado de toda la realización del retiro y bueno, es también la colaboración del cura Pablo. Esto tiene un lema muy particular que es bastante convocante, ¿no? Sí, este encuentro se llama La Barca y el lema es Ven, ayúdame con las redes. O sea, es la iglesia que te invita a formar parte de esa barca y Jesús que te invita a venir, a acercarte, a formar parte de la barca y ayudarlo, ayudarlo a tirar los bebés. Bueno, después de este multitudinario encuentro con el Papa en Brasil, los jóvenes, es como que, bueno, cada uno o en cada uno nació una llama de poder multiplicar un mensaje. ¿Esto pasa con ustedes también? ¿Esto tiene que ver con ese objetivo? Sí, el Papa Francisco nos pidió que abramos la puerta de la iglesia. Y bueno, nosotros estamos siguiendo ese mensaje, abrir la puerta de la iglesia y dar a conocer la buena nueva. Y bueno, hoy nos tocó San Cabo. Gracias a Dios pudimos estar combatiendo con los jóvenes de acá de San Cabo. ¿Estuvieron haciendo esta misma actividad en otros lugares? ¿Con qué respuesta por parte de los jóvenes? Bueno, nosotros hace tres años obtuvimos la misma invitación por parte de chicos de Santa Fe que vinieron a darnos este encuentro a nosotros. Nosotros lo pudimos hacer, lo pudimos repetir nosotros y hoy somos nosotros los que se lo queremos mostrar a los chicos de San Cabo. Y bueno, Dios quiera que el año que viene sean los chicos de San Cabo los que pueden seguir multiplicando el mensaje. No se puede decir mucho lo que se hace dentro del encuentro con los jóvenes, pero esto tiene un inicio y un cierre también, ¿no? Exacto. El encuentro comienza el día viernes a las 19 horas y se finaliza el día domingo, perdón, a las 19 horas con las misas en la barroquia de San Cabo. ¿Qué significado le dan los jóvenes, por la experiencia que ustedes ya cosecharon, a este tipo de encuentros? La experiencia es muy positiva. Nosotros con este tipo de encuentros queremos enseñarles a los jóvenes que hay otra manera de vivir, que hay otra forma de vivir. Hoy la sociedad está muy golpeada por la realidad que se está viviendo, por distintos flagelos y nosotros queremos mostrarles una nueva manera de vivir. Y bueno, por suerte tenemos muchos chicos que adoptan esta forma de vivir y que hoy caminan por nosotros. Bueno, este lema convocante seguramente va a ser multiplicador, ¿no? Aquí también en San Carlos. Sí, eso es lo que esperamos. Cuando todo esto comenzó pensábamos cuántas fichas íbamos a tener, cuál iba a ser la respuesta y bueno, hoy supera las expectativas, así que estamos ansiosos para comenzar. ¿Ya saben más o menos cuánta gente va a estar participando? Estamos aproximadamente 40 personas, 40 jóvenes sancarlinos que van a hacer el encuentro. Bien, esto tiene un cierre con una procesión y un encuentro en la parroquia también. Claro, el cierre comienza en el colegio con una caminana desde aquí hasta la parroquia, haciendo un poco el mensaje de Francisco, haciendo el lío. O sea, dándonos a conocer, dando a conocer que en San Carlos hay chicos que quieren vivir de otra manera, que quieren mostrar otro mensaje. Y bueno, esperemos poder tener el apoyo de todos.